Reflexión del Evangelio del Día Jesús le contesta A propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que así pagara. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Paga lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados. Y fueron a contarle a su señor lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión contigo? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues haciendo una resonancia quizás del Evangelio, podríamos preguntarnos también nosotros, ¿verdad? ¿Hasta cuántas veces tengo yo que perdonar? Hasta setenta veces siete, dirá el Señor, ¿verdad? Hay algo que nos tiene que llamar la atención a la primera y es la desproporción de lo que se perdona. Es decir, que Dios quiere perdonarlo todo. Quiere también que descubramos en nosotros la necesidad de esta petición del perdón. Y es como muy fácil, cuando uno se siente agobiado, cuando uno se siente débil, cuando uno ha tenido recaídas en distintos pecados o en situaciones difíciles, o hemos metido la pata o le hemos regado, ¿verdad? Con un familiar, con un amigo, con alguien a quien queremos mucho. Nos sale del alma pedir perdón porque descubrimos que hemos causado un dolor, hemos causado una incomodidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la gente nos pide perdón a nosotros? ¿Perdonaríamos también todo como nos gustaría que a nosotros nos perdonaran? Esta es quizás la parte más difícil. Jesús trae una manera distinta de interpretar y de vivir los principios de la Sagrada Escritura. El principio, digámoslo así, o el esquema de Jesús es hay que perdonar siempre. Siempre, siempre. La parábola, podríamos decir, que ofrece la razón última del perdón. ¿Y cuál es esta razón última? Es que todos somos deudores de Dios. Y algo que nos puede ayudar a comprender todavía más esta parábola es la desproporción, habíamos dicho. Un denario equivalía también a un día de un trabajador común y corriente. Un talento equivale a 6.000 denarios, es decir, a 6.000 días de trabajo. Por lo tanto, 60 millones de denarios perdonados es una exageración. Y esto es quizás lo importante de la Escritura en este texto concreto, porque hay una figura literaria que se llama hipérbole y que es la exageración de cantidades para explicar en este sentido la infinita misericordia de Dios. Está hecho a propósito. No sabemos si esto realmente ocurrió. Lo que sí quiere dejar plasmado el texto es que hay una exageración total porque es pedagógica. Así perdona a Dios. Así es la misericordia de Dios. En la exageración también está, por otra parte, la ingratitud humana respecto a Dios. Esta persona que había recibido esta misericordia y este perdón no fue capaz de perdonar algo tan pequeño. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nosotros descubramos en este texto la disposición de perdonarnos siempre y de perdonar a aquel que me lo pida y también de pedir perdón, que no nos cansemos. Por mucho mal que hayamos sufrido, más nos ha perdonado también a nosotros el Señor. Así que trabajemos esa parte del corazón a través de la humildad y así como el Señor nos perdona, que también nosotros estemos dispuestos a perdonar. Que así sea. Esto fue el Evangelio del Día.